El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y la comunidad de la vereda de Barrancones manifestaron que la ruptura del dique en la curva de Mota era crónica de una muerte anunciada. Los gobiernos hicieron caso omiso a las denuncias. Los habitantes de la vereda de Barrancones habían denunciado la ruptura del dique en el sector de la curva de Mota, en la vereda de Barrancones, pero las administraciones hicieron caso omiso a estas denuncias. La verdad es que ya no hay palabras ni cómo decir ni cómo explicar nada. Sencillamente, esto se venía a venir. Si el próximo año no tenemos ningún arreglo como tal, hermano, póngale la firma que Arauca se inunda. Ahorita mismo, gracias a Dios, el río bajó. Lleva una bajante en estas 24 horas de más o menos 60 centímetros. Ya ha mermado un poquito la entrada del dique, del agua por el dique que se partió allá donde el sector de los Mota. Hay que mirar mucho la situación en el sentido de que ya el contrato que existía para el arreglo de ese sector era un contrato de choque. Ahorita ya con lo que pasó, que ya no hay dique, ya toca una reconstrucción y un taponamiento del mismo hueco. Según la comunidad, el gobierno nacional le toca que asignen los recursos para la reconstrucción nuevamente del dique en este tramo. Aquí ahorita toca es que el gobierno nacional, que es el único que maneja el dinero, meta los recursos necesarios por riesgos, ya, para que hagan lo mismo que hicieron donde Cocojara. Es la única solución que veo porque los recursos que tiene actualmente la administración, que gracias a Benjamín nos ha colaborado mucho, ha sido el único alcalde, eso sí lo reconozco, ha sido el único, el único alcalde que le ha metido la mano aquí a Barrancones. ¿La idea qué es? La idea es tratar de ver cómo solucionamos este problema. Yo siempre les he dicho, inviertan principalmente en este dique, porque los diques que están más atrás son diques de auxilio, son unas vías terciarias, ya no son diques perimetrales. Para los habitantes de la vereda de Barrancones, el dique que realmente protege al municipio de Arauca es el perimetral. Realmente el dique que protege el municipio de Arauca es este, no hay otro, porque este se rompe y más adelante la acumulación de agua llega hasta el tope y vuelve y se pasa por encima y sigue el mismo problema. Entonces, la solución es proteger este dique lo más posible, el 100%, para que esto no vuelva a suceder y que Arauca se proteja. Una pregunta que yo me hacía y que ahí hablábamos con un colega tuyo y yo le decía, ¿por qué la gobernación invirtió unos dineros en el dique de Caño Jesús, casi 18 mil millones de pesos? ¿Para qué? ¿A quién beneficia? Si supuestamente dicen que no tienen dinero, ¿por qué invierten el dinero en una parte que es infructuosa? O sea, ahí nadie está beneficiándose, a menos de que haya algún político o alguien de esos que tengan algo que beneficiese por ese lado, porque hasta pavimentación tiene. Ahora la comunidad de esta vereda esperan que la unidad de gestión del riesgo invierta más recursos para la protección y el mantenimiento del dique perimetral de Arauca. ¡Gracias!